hola birdies uy se me ha olvidado bajar el volumen del ordenador hola santiago hola david ay ya que estáis aquí quería hacer una cosita con vosotros añadir a moderadores tenía muchas ganas de hacer los moderadores a los dos de verdad guau no decías que ibas a estar un poco out david vamos a jugar al ganso este no que veo que os hizo un poco de gracia el pato este la verdad es que me han salido visiones nuevas y no sé hice una hice una porque no me pude resistir el otro día pero ahora sí que tengo ganas de darle porque es que me hace mucha gracia este ganso tío no no puedo con él no puedo con él así que mira el primero que tengo que hacer es bueno tenía que encerrar al jardinero fuera lo voy a dejar fuera porque me apetece dejarlo bastante rato aunque ya lo haya hecho sabes tengo que montarme un picnic y zancadillar después al chico del charco o sea que son varias cosas de diferentes escenarios ya que va a ir cambiando a ver es que guay o sea le tengo unas ganas al pato este lo voy a dejar aquí todo por medio eso va a empezar para que el tío tenga y cosas que hacer la radio suena tío la radio suena y que no puede contener está con mi teléfono es algo muy difícil que viene que viene que viene vale tenemos que quitar las llaves mira uy 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 que me quiere me quiere pillar eh que tiene ganas no 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 yo me llevo las llaves chaval píllame si puedes uy no 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 que me pilla que me pilla sí sí pero las llaves las tengo aquí eh o sea las he escondido este tío no me las pilla ya dices espera mientras me cocino yo te escucho oye sabéis que vamos a hacer ahora no le he quitado las llaves así que voy a dejarlo fuera encerrado así que no nos moleste el tío está fuera venga hasta luego venga chaval a ver cómo entras ahora mira estoy aquí dentro hola que tal vale tengo más cosas que hacer en verdad buah tío le voy a tirar todo mira tus zanahorias chico te las voy a dejar por aquí mira que te estoy ayudando a cosecharlas jajaja le vamos a dejar todo por medio al jardinero este luego va a tener mucho trabajo le podemos quitar la pala esta o no no esta no oh flores estas flores me suena que tenemos que cogerlas bueno ya las cogeré luego o sea le estoy dejando todo por medio al tío este me hace mucha gracia la verdad y puedo jugar al fútbol con la lechuga me hace mucha gracia mira pasamos por aquí delante y se queda en plan mis cosas ¿dónde está? no estaba antes aquí pero ¿dónde está el tío? ¿dónde te has ido? ay que está aquí jajaja vale si vamos al meollo o sea tengo que hacer picnic con repollo yo creo que es cogiendo la lechuga esta rara pero tenía que haber bueno es igual tenía que haber sacado primero al tío porque ahora no lo va a coger por el camino pero bueno podemos salir por la puerta quizás creo que la he liado dejando al tío fuera en fin voy a ir a zanquedillar ese como se diga al chico mira y este letrero me lo llevo aquí no hay ningún pato ahora al que me porte mal le pego con la llave que tiene al lado de mi nombre oh que dice santiago madre mía jajaja vale tenemos que hacer que el chico se caiga em chico ven aquí míralo si es que este me tiene miedo me tiene miedo mira sale corriendo anda oh espera 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 le puedo desatar los cordones venga corre que ahora te vas a pegar la hostia del siglo ya veréis se va a meter una mira estoy con tu balón estoy con tu balón no no te lo desates no te lo desates que me ha costado mucho se ha atado los cordones el tío marrano ya empezamos con los tíos marranos me tengo que desatar eso jejejeje venga corre 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 toma toma hostia que se ha llevado el chaval tú sigue corriendo que te vas a enterar vamos a quitar las gafas venga corre 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 porque no suena esto no se tacha ah porque se tiene que caer en el charco venga va te voy a perseguir para el charco no tío mira que estoquete todo el rato se cae fuera venga coge las gafitas no tío se tiene que caer ahí en el agua ahora sí ahora sí menudo baño te has llevado chaval vale que más hacer que las balanzas de la tienda repliquen que balanzas vale vamos a ir a la tienda y a ver que hay pero antes me llevo el juguete del niño uy ya está la tía que me viene a dar con la escoba pero señora ¿dónde va usted? oye si tengo el volumen del micro muy alto me lo decís que he estado cambiando cosas del audio mira mira señora estoy con la escoba se le va a romper madre mía estos son marranos venga ahí se quedan las copas así ya no me da la tía venga búscate otro palo que me des el palo que me des el palo mira la tía son marrana que se ha puesto encima del palo y lo pisa que me quiere dar me quiere dar va ah vale la balanza está ahí vale o sea voy a hacer una cosa voy a coger una hortaliza y voy a encerrar a la tía en el sótano mira mira lo que tengo ven corre corre ¿quieres la zanahoria? ven a por ella ahora sí ahora la encierro hasta luego vale tengo que poner cosas encima porque ponía algo de balancear a ver ah mira tenía que encerrarla también en el garaje bueno pero eso era de misiones anteriores creo yo tenemos que meter las cosas antes de que venga la tía pero ¿por qué el pato va para donde quiere? vale 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 no 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 que ha vuelto a venir ha vuelto a venir me va a coger las cosas no quiero mira 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 tengo un puerro tengo un puerro ya va a buscar la escoba si es que de verdad corre corre ahí te quedas no déjame salir no me encierres tú a mí y lo vuelvo a quitar mira ahí te quedas tía vale tengo que seguir balanceando esto o sea puedo poner un pepino quizás esto será fácil de colocar no supongo ay casi 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 vamos a poner otro tomate oh yes vale 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 ya lo he conseguido ok ¿qué más? ¿qué más tenemos? uy aquí hay más cosas vale esas son las misiones que hicimos el otro día abrir un paraguas de la tienda de teles vale o sea los paraguas están aquí ya veréis vamos a abrir el paraguas ahí en medio y encima multicolor oye niño tú que miras eh vete niño vete que estos son cosas de mayores oye yo tengo que entrar ahí eh mira mía me abren la puerta señor abra la puerta abra que quiero entrar no me quiere abrir el tío a lo mejor tengo que esperar que salga alguien ya pasó la otra vez pero si tenemos que esperar que salga alguien uff señor abra le doy una pelota a cambio de que me deje entrar no quiere no quiere y eso que tengo ya el paraguas oye tú niño quita uy que se ha abierto el paraguas y ahora como lo cojo ahora que se ha abierto déjame entrar voy con un paraguas abierto madre mía tengo que coger otro paraguas la señora no está pues nada no está la señora vale tengo que esperar que vuelvan a abrir aquí hemos dejado un paraguas abierto que este no nos sirve madre mía la que vamos a liar con el paraguas este señor que abra que estoy aquí preparado el niño este me va a delatar nada a esperar a ver si abren la puerta que más cosas tenemos recoger ah si claro lo de recoger las 5 flores que era lo que había dicho que había leído o así pero es que hay más misiones por aquí y tal bueno vamos a ver cuántos hacemos hoy que esto pinta divertido señor abra ya viene ya viene a todo esto la señora ¿dónde se ha ido? se ha quedado encerrada en el garaje ay no 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 que está por aquí pues nada que no me quieren abrir pues muy bien señores y si me escondo un poco así no no quiero abrir bueno vamos a ir haciendo transmisiones que algún momento abrirán la puerta recoger las 5 flores vale pues vamos a ir a buscarlas y tenemos que ir a llevarlas pues a una cesta que está en el pozo a ver este pato vamos es súper que lo conocen por todo el pueblo tienen colocados carteles por todos los sitios de prohibido la entrada a patos y todo o sea flipa vamos patito vale la primera flor tiene que estar en el jardín del señor este o de la señora no sé puede la señora esa sí que tenía uno que yo me acuerdo vale rompemos otra vez esto madre mía pobre señor este tío tenía una flor y este estas flores se pueden coger o no hola señora he vuelto a pastar recoja sus cosas vale donde tendrá la flor mira 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 clank señora he vuelto he vuelto eh tío por aquí tiene que haber una flor y si abres el paraguas tiene que ser dentro de la tienda buah este letrero no me gusta pero por aquí tiene que haber una flor o algo quizás es esta no esta no ¿dónde está la flor de aquí bueno podemos coger el lazo y nos lo ponemos ya porque también era una misión así que se lo vamos a poner venga pato escondido y me pongo yo como pato ala a ver si la tienen nos descubre si veis la flor me lo decís eh que a lo mejor es que yo no la veo bien a ver señora que le estoy esperando eh ¿por dónde anda? ¿está espiando al señor? o sea hola ¿qué está haciendo tío? yo creo que le gusta al vecino venga ponme el lazo que ya verás así es bonito bonito al menos tener algo puesto ya verás ahora cuando salga corriendo la mujer se asustará ¡hasta luego! espera espera me hace mucha gracia asustar al tío por aquí hay flores y pelotas ay no que quiere quitarme el lazo no 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 señor eso no es posible madre mía aquí todo el mundo me persigue aquí hay flores pero estas no son debería haber alguna que fuera suelta o algo así bueno voy a buscar otras porque yo sé que hay varias y tenemos un montón de misiones que me hace mucha gracia el señor este hasta luego me voy a buscar ah tenemos una flor en el restaurante aquella que nos tiraron esa sí que la podemos recoger y tenemos otra en el jardín del señor aquel el del huerto ese y aquí es donde tenemos que llevarlo a este pozo tenemos que traer todas las flores tenemos que dejarlas en el cestito este aunque si nos lleváramos el cestito no no nos dejan sería demasiado fácil ha habido gente que se ha dedicado a coger todas las cosas del juego y llevárselas a donde dejamos la campana esto fuera uy uy que me ha pillado mira mira esta mira esta caja pero tía deja esa que yo me quiero meter en esa caja que me he echado tío déjame en paz ala ahora que me busque vale tenemos ahí una flor y que más aparte de las flores y lo de la tele encerrar al chico en el garaje atrapar un objeto cuando lo lancen sobre ah atrapar un objeto cuando lo lancen sobre la valla eso lo podemos hacer en el jardín del viejo eso es fácil guau es que nos ponen cosas desperdigadas de un sitio a otro en serio vas a colocar otra vez el letrero tío no no hasta luego vale necesito la flor esta vale chicas dadme la flor tengo que hacer lo que me digan madre mía ni que estuviéramos en el zoo venga dadme la flor ah y también tenemos que actuar llevando el lazo ostras no lo había hecho ni queriendo es porque quería tener un lazo y ya está eso ha sido que ha venido el pego ay no 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 señor señor mi flor mi flor mi flor ala pues se la voy a quitar de la mano me da igual me la han regalado esas señoras guau que hostia se ha llevado el viejo venga hasta luego no mi flor mi flor ah porque se le han desatado los cordones igual que al niño hola que bueno ha sido eso vale nuestra primera flor en el cestito bueno no la he puesto en el cestito la he puesto arriba vale vale ahora si ahora si ya nos ha marcado una supongo si nos ha quitado ya una vale vamos a ir a la valla de los otros del jardín estos que estaban compartidos porque ahí tenemos que hacer que nos lancen a algo y cogerlo al vuelo por aquí no puedo entrar este cartel fuera todos los carteles de patos fuera yo no puedo con ellos quizás la flor está por este jardín ahí no nos damos cuenta este tío me va a querer quitar el lazo está súper obsesionado vale que voy a coger algo para que tire pues me llevo esto señora venga que usted ya lo ha visto ya lo tiene pintado ya no lo necesita vale se lo voy a dejar aquí delante y se supone que se lo tiene que tirar la señora y yo cogerlo al vuelo pero tío dame un poco de tiempo digo yo porque no me va a dar tiempo a llegar no no me ha dado tiempo tío y encima se lo ha roto le ha roto el jarrón ole tú chico bueno pues le vamos a tirar un sujetador ya verás van a volar aquí vamos las cosas mira tío te he enfadado porque le ha quitado o sea le ha tirado eso anda mi lazo me la habían quitado vale ahora me lo va a tirar por aquí así que tengo que cogerlo al vuelo venga tío que te espero en serio no le he cogido al vuelo bueno ahora me tira al sujetador en serio que malo que eres no lo has tirado dentro que manco que es el tío ahora si le he cogido al vuelo pero no me lo ha marcado o sea porque ha sido algo que no pesa mucho tío déjame coger algo de verdad lo vamos a ir tirando todo que podemos hacer que nos tiren un calcetín un calcetín nos pueden tirar ay 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 tía marrana déjame ahora este no 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 me pilla no me pilla oh puedo llevarme la pastilla de jabón también la cuestión es llevarse algo y cogerlo al vuelo la pastilla de jabón tiene que estar fácil de coger mira señor toma pastilla de jabón corre pato corre vamos vamos corre 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 que tengo que cogerlo wow tío no el jabón resbala pues me llevo el pincel la cuestión es llevarse algo mira tío quieres jugar al rugby venga espérate a que yo llegue al otro lado todavía no lo tires que yo tengo que llegar venga va te estoy esperando wow tío de verdad esto va a ser más difícil de lo que yo pensaba me encanta darle a la campana coge el pincel anda wow la tía esta está buscando de todo yo creo que la ropa es más fácil porque vuela pero bueno el pincel voy a probarlo otra vez mira tío ya va corriendo ya va corriendo no le gusta tener cosas en su jardín es como el señor Wilson ahora sí por fin tío ya lo he conseguido venga otra vez vale tenemos que que te arrojen por encima de la valla en serio o sea me tienen que tirar por encima de una valla vestir el busto con cosas de fuera de los patios marcar un gol y navegar el barco de juguete madre mía vale vale marcar el gol será con el balón del niño va a ser difícil traer el balón hasta aquí más si el señor Wilson está todo el rato aquí queriéndome quitar las cosas pero bueno lo vamos a intentar tenemos el balón cerca y a lo mejor con un poco de suerte podemos entrar en la tienda porque el paraguas no lo hemos podido abrir no nos han abierto la puerta así que vamos a probarlo a ver me encanta este pato ojalá el juego no se acabara nunca señora señora y mis paraguas ah vale está aquí el paraguas uy lo he vuelto a abrir mira niño te voy a encerrar a ti ahí me voy a llevar tu balón oh han abierto la puerta no me ha dado tiempo son cuestiones de segundos de que te abran la puerta súper rápido mira el pato futbolero ay no no te metas por ahí que está la vieja esta la gruñona vieja gruñona déjame que me tengo que llevar yo aquí mi balón mira el niño ha encontrado su juguete pues nada vamos a dar la vuelta le está diciendo que el juguete es suyo y la otra está diciendo que lo pague madre mía es que este pato o sea nada más que hace meter en problemas a la gente le ha hecho que compre otra vez el juguete en serio pero si ya se lo había comprado una vez vale tengo que llevarme el balón para arriba quizás es más fácil con la cabeza porque es un poco difícil llevar el balón entre las patas es como que se va de lado vamos pato wow de verdad yo no entiendo como la gente se ha llegado a pasar el juego este en una hora y media o sea ha habido gente que ha querido hacer récord de pasárselo y han hecho eso yo no puedo si no puedo llevar ni el balón como voy a hacer eso vamos vamos ahora si si es que hay que girar no para la otra no madre mía que mancura que llevamos aquí en estos mundos ahora si ahora si nos lo llevamos nos llevamos el balón madre mía me va a costar hasta meter goles tenemos lo que es la portería en el jardín de la señora bueno al lado del jardín de la señora así que tendremos que llevarlo por allí y todo y que no nos vea el señor wilson vamos vamos no tío de verdad ahora si ahora si que lo lleva bien así el próximo día también podemos jugar al splatoon que es así como más movidito no tanto como este que este más lento y podemos darle a ese caña a las cintas en plan hacer algún reto o algo venga uy no 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 para atrás no para atrás no nosotros habéis visto al ganso del tío Waldo o sea el de los aristogatos pues este se parece es que es idéntico igual de toca narices y de todo ah claro es que hay subida claro por eso se nos va todo el rato el balón porque tenemos aquí como una pequeña subida sabes y como que se va para abajo venga va si ya casi lo tenemos tenemos que hacerlo entrar por aquí ese va a ser el problema esta es la portería más pequeña que hay hola jazmín pues nada estamos aquí intentando llevar el balón a una portería la verdad es que el gancho este la lía bastante a mi me encanta lo que pasa que hay que tener mucha paciencia espero que el señor Wilson este no nos vea no 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 bueno en parte si nos tira la pelota me va bien porque así no tengo que ir andando con ella vale 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 ha funcionado ha funcionado vale está aquí la señora como me vea con el balón esto me ha delatado no señora yo no estoy haciendo nada solo estoy jugando con mi balón que hace el pato tengo que llevarme el balón para arriba señora que este balón es mío desde que hace que juego es este mira este juego o sea se ha hecho super popular estos días pero es muy chorra es de un ganso que tiene que ir robando a los vecinos y es que el nombre o sea se llama Untitled Goose Game bueno como pone el título del vídeo que es como pato sin nombre o algo así eso es lo mejor de todo que es que el juego no tiene ni nombre eh tío como puedo pasar el balón para allá ahora 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 vale ya hemos llegado casi a la portería vale pues este ganso se dedica pues a robar todo a los vecinos y tenemos y ahora pues tenemos aquí las misiones estas y tenemos que ir completándolas y una de las misiones es hacer un gol con el balón que le hemos robado al niño o sea es tremendo de verdad a ver si lo puedo llevar porque se me va para abajo todo el rato vamos vamos es difícil eh parece una tontería pero pero no y más si el balón este o sea tenemos bajada ¿sabes? no ¿qué haces? este pato no va para futbolero eso está claro no sé qué narices está haciendo tío o sea este no es Cristiano Ronaldo eso está claro no 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 dice me saludas pues claro que te saludo Jasmine un saludito de verdad que guay o sea es muy guay verte por aquí caras nuevas y todo por el canal porque casi siempre estamos los mismos vamos subiendo poquito a poco el canal va creciendo poco pero está guay ver caras nuevas la verdad y sobre todo que os gusten los juegos que subo mira 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 si por fin por fin hemos conseguido el gol bueno no estoy satisfecha del todo vamos a meterlo del todo vale ¿qué más? tenemos que coger el barco vale lo tenemos en el restaurante de al lado vale tenemos que hacer todo eso vale sobre todo nos queda lo del barco ah no sé venía por aquí y las flores es que aquí había una flor pero ahora no la encuentro no sé anda andara anda andara la flor tío es gualdo ¿qué has hecho? lo he destrozado todo tío lo he destrozado todo venga vamos a intercambiar los paquetes así la correspondencia cambia me encanta este juego puedes hacer de todo lo que quieras con el ganso este es un lioso de narices vale vale vamos al restaurante que ahora sí nos tenemos que colocar que colocar madre mía que nos tenemos que colar ¿y por dónde se entra? será por abajo ah claro era por abajo qué lista de verdad ¿dónde está el restaurante? pues eso tenemos que coger ahora el barco y llevarlo navegando en plan como si fuera por el canal o el río ese que tenemos ahí al lado está el señor vigilando ¿me vas a dejar pasar señor? ¿y si te desato los cordones? no me quiere dejar pasar el señor este vale pues nada nos metemos en la caja y ya nos llevará alguien para adentro alguien nos va a llevar eso está seguro mira mira ya viene la tía ya viene la tía madre mía madre mía madre mía me dicen que mire el grupo de discord que ha habido por aquí es verdad tenemos grupo de discord o sea si os queréis unir por ahí hablamos bastante ala de verdad David has tenido que hacer una foto parezco una psicópata ahí es muy buena esa para memes es buenísima vale tenemos que coger el barco ya está la señora marrana no 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 me eche señora no me eche yo no vengo a hacer nada vengo a coger un barco que ni siquiera utilizas tú la tía esta madre mía estamos ya cerca de los 250 seguidores wow o sea ya mismo los rozamos también tengo que decir que estoy preparando un sorteo aquí en el canal que quiero hacer no sé cuándo lo voy a anunciar pero pronto voy a hacer un sorteito para un pack de los sims yo sí y tengo que decirlo porque no sé es como que ya empezamos a crecer sabes y me entran ganas de hacerlo con vosotros ay 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 que me pilla la tía a ver si le quito el tapón de la botella quizás se olvida un poco de mí no 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 señora yo no hago nada sí un sorteito estaba pensando pero ya veréis ya veréis ya veréis de qué pack es hombre se acerca una época quizás algo podéis adivinar es de un pack de los sims eso sí no es el de universitarios porque todavía no ha salido pero no sé si lo anunciaré entre mañana o el sábado pero ahí lo dejaré señora vaya a cerrar el tapón del vino porque se le está escapando todo vale 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 abro eso y me escondo pero señora cierro el tapón ese sí David la has adivinado el pack de Halloween voy a hacer hombre ya que se acerca esta época pues había que hacerlo mira es que me lo ha cerrado y no quiero dejar que se vacíe esto y vuelvo a ir para atrás vale ya casi lo tengo eh yo creo que la tercera va la vencida ahora la tía va a cerrar el tapón y yo me vuelvo a colar y ahora ya me llevo lo que es el barco vamos barquito ay 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 que me pilla que me pilla que me pilla vale 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 me lo tengo que llevar hasta el canal o sea ya casi lo tengo vale 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 ahora sí ostras espérate porque encima tenemos al tío marrano ah no pero si salimos por aquí por aquí podemos salir verdad tenemos el container abierto sí 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 porque lo dejamos la otra vez así que saldremos por aquí y por aquí me parece que también está el río y el puente ese que decían no tenemos que dejarlo navegar o sea pato deja el barco en el agua ahora sí ahora sí vale ¿qué más tenemos? completar la lista de tareas del jardín ¿qué es esto? ah porque tenemos que volver a restablecerlo y hacerlo con timing o sea no 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 lo vamos a hacer no lo vamos a hacer y vestir al busto con cosas de afuera de los patios vale vamos a hacer eso a ver si lo conseguimos tenemos aquí una flor esta es una de las flores pues ya que estamos la llevamos es que no sé qué pasará cuando completemos esto ya con todos los tiempos y todo no lo sé a ver ahora el tío vendrá detrás nuestro cuando nos vea otra vez con la flor eso está claro pero quizás lo podemos esquivar como antes no mira 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 ya nos está persiguiendo tío 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 vale entramos por un lado y salimos por el otro y lo despistamos no hasta luego no mi flor mi flor mi flor mira mira le he descortado los zapatos se va a meter la hostia del siglo este tío vale parece que coge ah no un poco el pato uy casi me caigo al canal vale segunda flor la vamos a ir poniendo aquí mientras completamos que habíamos dicho que íbamos a hacer se me ha olvidado ya encerrar al chico al garaje también tenemos que hacerlo y encerrar al chico y ah sí lo del busto íbamos a hacer lo del busto pues tenemos que robar también alguna cosa del restaurante para poder hacer eso al viejo le tendremos que robar lo que es la gorra porque si os acordáis cuando se cayó también se le cayó la gorra o sea que supongo que se le tendrá que coger también dice y el sorteo será tipo concurso usará la página de sorteo sí yo creo que voy a utilizar la página de sorteo será lo más fácil también y así también pues subimos así de de suscriptores y todo en el canal es una manera de motivaros también hola antón que tal madre mía estamos aquí con el ganso este uy no 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 escóndete escóndete nos habrá visto la tía uy espero que no de verdad he estado como un poco en plan aquí que hay sí 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 haré sorteo haré sorteo pero lo anunciaré seguramente no sé si para el día 29 o el 30 o así pues para la época de halloween porque quiero sortear el pack de halloween ya haré un vídeo explicándolo todo y será básicamente pues eso suscribirse al canal o sea estar suscrito y dejar un comentario pero o sea vosotros ya estáis suscritos y siempre dejáis comentario pero sí vamos a hacer eso al menos un pack así que podéis disfrutar en halloween no sé hacer algo guay creo que a este señor lo que tengo que hacer es que se sienta aquí se caiga y quitarle el gorro que tiene el pack de halloween vosotros lo tenéis o no ese pack yo creo que a ver a lo mejor lo tiene bastante gente no lo sé pero es que me hace gracia decir en la época de halloween sortear el pack de halloween o sea pega señor no me empuje se va a sentar necesito el gorro adiós adiós se lo vamos a llevar ahora a la señora con el busto vale había una manera de despistar al hombre este que era colocando los tomates aquí en medio o sea tengo que buscar un tomate no estaban aquí en la entrada o algo así ay es que ya no quedan tomates y si cojo la caja entera dice que sortearás que mejor que un día horrible y un directo de yen ojalá seguramente habrá directo algo haremos pero pero si haré un sorteo del pack de halloween ostras ahora que lo pienso podríamos hacer el sorteo en directo o sea podríamos anunciar al ganador en directo eso estaría guapo así para que veáis que es todo super legalísimo oye señor no me ataque que yo solo quiero el gorro se lo he cogido a uno que estaba por ahí que no lo necesitaba señor señor pues si entre mañana o pasado pues diré diré el anuncio este en el vídeo y tal de que lo vamos a sortear y a ver que tal nos sale nuestro primer sorteo tenemos que llevarle el gorro a la tía a través del tío este o podemos entrar por el otro lado del jardín ah no porque tiene la verja aaa dammit dice pack de halloween sobre que juego de los sims 4 como dice david hombre ya que el canal es más que nada de los sims 4 pues lo haremos de eso alguna vez si en los directos jugamos a estas cositas y tal pero principalmente es de los sims por eso lo hacemos así uy el tío me ha visto con el gorro me gustaría hacer un directo de los sims pero yo creo que eso va a ser más complicado dice me lo compré el mes pasado wow que rabia me hubiera gustado eh pues nada ya hacemos algún sorteo de alguno otro más adelante también hombre siempre se puede hacer oye el tío de aquí al lado tenía cosas ah no pero tenemos que cogerlo de otros jardines vale vale no había caído en eso o sea podemos coger las gafas del niño si cojo las gafas del niño se las pondrá al busto seguro cuantas cosas hay que poner pues no se pero vamos a poner cosas al busto vamos patito vamos a encerrar al niño ya ya que estamos aquí que esto es bastante fácil dentro de lo que cabe solo hay que ir chillándole por detrás si me refiero al escalofriante que ya no se decirlo ese mismo el que tiene calabazas y cosas así y puedes hacerlo de truco o trato en los sims y tiene algunas cosillas más a ver tampoco no es que tenga muchas cosas pero no se está guay por la decoración y eso sabes para que podáis jugar también vosotros tío al garaje al garaje os imagináis una serie de los sims donde estemos algunos suscriptores pero en plan con el pack escalofríos atropellos no tío no puedo hacer no puedo hacer una serie en que estéis en que estéis vosotros y que encima muráis por atropellos y cosas de esas no quiero traer la mala suerte de verdad no podemos hacer eso corre niño las gafas las gafas las necesito lo siento me las llevo haré una serie con los atropellos y eso que veo que os ha molado pero haré en plan supervivencia o algo así y puedo hacer un concurso para que adivinéis vosotros quién es el que va a sobrevivir y no sé así algo para que también interactuéis dice ese debió de estar en estaciones pero para para que me enroles y les da igual claro es que es verdad a los djs les da igual pero bueno yo supongo que es un pack que nos ha comprado mucha gente por el rollo ese que dice que hay poca cosa y tal por eso lo quiero sortear también y el siguiente sería el de papás y mamás que es el que más me gusta pero ya más adelante de verdad hostia el tío este me quiere quitar las gafas yo las gafas me las llevo tío bueno si me las vas a tirar hasta luego o sea ya es que no solo roba las cosas sino que también se las quita de las manos a la gente mira mira ya le va a poner las gafas dice no se golpea un niño con anteojos eso es verdad pero el ganso es el ganso esto es otra cosa uy que le ha despistado a la tía vale tiene dos cosas le tenemos que poner algo más si le tenemos que poner algo más al busto este y tenemos que abrir el paraguas tenemos que hacer alguien de afuera compre sus cosas vale ya sé cómo hacerlo o sea estos de aquí no pueden salir del sitio porque ya lo he probado pero el señor del huerto sí que puede salir así que lo veré dice arriba te hice una preguntita cuál a ver si lo veo y cómo pasas en el server simmer has cómo no lo entiendo ay cómo la pasas en el server simmer es verdad o sea os quería decirte que también tenemos el server de discord lo tengo por ahí abajo en la descripción si os queréis unir o sea nos unimos ahí de vez en cuando hacemos alguna partida de roblox todos jugamos juntos y no sé por si sale algún juego así que podamos jugar todos pues lo podemos decir ahí y no sé está guay ¿sabes? que os podáis unir y jugar todos juntos algo una tarde así que estemos un poco aburridos pues que nos unamos ¿sabéis? eso sí que es divertido ya sabéis si queréis os unís ahí abajo y ¿qué más? ¿qué más? así va al huerto del señor dice yo lo tengo pirata antes lo he comprado pero se me rompió el ordenador y bueno no me gasto otros 300 a ver es verdad yo lo digo lo he dicho muchas veces yo los sims 3 y los sims sí los sims 3 y algunos packs del sim 1 los tenía piratas eso sí uy ¿para dónde me voy? los sims 2 no me los compré originales pero sims 3 todo pirata hasta que me compré el mac que no me dejaba piratearlo pero es que ahora están saliendo los sims 4 en pirata también o sea que dice si lo tenías comprado lo puedes volver a descargar desde origin sí sí que es verdad que lo puedes volver a descargar ahí va espera tenía el señor encerrado le vamos a devolver las llaves pobrecillo se la habíamos quitado ¿dónde están las llaves? están por aquí metidas señoras llaves vale creo que las he cogido ¿no? están aquí las llaves pero no puedo cogerlas la he liado parda antes se las he quitado de cuajo bueno podemos no es que no puede abrir la puerta si no es con las llaves las he escondido aquí qué lista ah ya la tenía vale 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 ¿las llevo? no he sentido como las pisaba dice Jen ¿tienes el mod de reality show de los sims 4? no no lo he escuchado hablar ¿qué mod es ese? o sea ¿es de kawaii stacy o de sacrifax al mod o algo así o no? no lo he escuchado mira mira señor que te devuelvo las llaves te las voy a devolver soy bueno soy un buen pato toma pero también te abro el grifo y sale corriendo tío vale le tenemos que coger una herramienta al tío este y que nos persiga corriendo dice pero me refiero al server que te invité ¿has visto la captura de uno de los chicos en el que metió su bebé? ay sí 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 que lo vi metió un chico o sea he visto una captura de alguien que ha metido o sea un bebé de los sims dentro de un microondas muy heavy o sea este chico es peor que yo cuando yo metía al bebé dentro del caldero pero bueno ese niño era Voldemort o sea era diferente pero el niño del microondas ¿qué le habían hecho? señor mira su pala corre pato corre nos va a pillar pero se lo vamos a tener que volver a quitar otra vez tenemos que hacer que vuelva a comprar la pala y por eso lo tenemos que llevar a la señora corre corre píllame píllame eso es lo que yo le digo al conejo siempre oh my god espera espera y ahora me llevo las llaves no las llaves no las puedes comprar nadie las llaves es algo personal tío vale la pala la pala la pala la pala mira señora le voy a dejar aquí una pala ¿vale? y este sigue buscando las gafas madre mía vale ¿qué tal si le damos unas gafas al niño? ay no 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 espera espera que el señor tiene que ir a comprar la pala otra vez señor señor va a poner el cartel otra vez de prohibido pato tengo que atraerlo allí venga señor que tengo que hacer que me persiga ¿sabes? ¿has visto tu pala? ¿la has visto? ¿ha visto la pala? corre señora lo vamos a esconder aquí debajo de la mesa uy 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 que se lleva la pala de gratis señora señora otra vez están picando madre mía es que aquí las obras no se acaban nunca dice me recuerda al mod de cocinar bebés a la parrilla vamos a ver señora tiene que ir usted para allá se había quedado como pillada ah lo va a comprar va a comprar su propio objeto dice es que el ordenador mío nuevo no era compatible con la última versión luego hay que preguntar a ver no sé que está pasando con los sims que ahora a mí hola que hostia la he metido que a mí ahora no me deja abrirlo y tengo que estar siempre borrando la carpeta y volviéndola a poner o sea horrible o sea entiendo que no sea compatible porque hacen cada cosa increíble dice y lo del niño lo metió en el microondas porque era hijo del vecino lo hicieron infiel ah eso no me había enterado yo de que lo habían hecho infiel que fuerte vale nos queda abrir el paraguas en la tienda y lo de vestir al arbusto con cosas de afuera o sea me gustaría acabar eso no sé si el señor este tiene que tener algo o sea el tío del huerto tiene que tener algo para vestirlo y dice luego luego hay que preguntar si estaba rico el niño es que de verdad o sea ¿a quién se le ocurre meter a un niño en el microondas? bueno a mí se me ocurrió metelo dentro del caldero no tío déjame entrar ¿cómo que vas a poner el cartel de prohibido? a ver si el tío tiene algo para vestirle no no tiene nada no tiene nada no tiene nada pues nada pues no queda ah tiene las botas no pero las botas no se le puede poner al busto madre mía dice no es el juego está pasando en todos los macs pues vaya tela o sea ¿qué pasa? ahora no se puede tener un mac o sea en windows entra bien es que han actualizado pero igualmente sigo teniendo el mismo problema o bueno ya veremos a ver qué es lo que pasa ay es verdad va a buscar las llaves pobrecillo se las había quitado no sé si nos dejarán hacer esto del paraguas no tenemos ya ni el paraguas en fin pues nada yo tengo que dejar el directo porque me tengo que ir ya pero prometo que vamos a hacer uno pronto no sé si Splatoon o Star DiValue pero vamos a hacer otro pronto ¿vale? y nada que me ha gustado muchísimo que os unáis aquí al directo sobre todo daros las gracias a ti Santiago y a David que os he hecho administradores porque estáis siempre ahí y también a los nuevos a a jugando con Jazmín a Antón también que es veterano ya de aquí o sea muchas gracias por estar en el directo a todos no sé si me dejo a alguien intento siempre con deciros a todos pero nada muchas gracias de verdad por estar en el directo y seguimos hablando por el grupo de Discord ya sabéis podéis uniros ahí y seguimos hablando ¿vale? nos vemos en el siguiente adiós chau chau ¡Suscríbete!